Nosotros vamos a dejar en libertad plena a lo que es el doctor Rubén Rocha Moya para que él elija su gabinete, que elija el gabinete de más confianza y el más capaz, porque nosotros tenemos mucho interés que le vaya bien a Sinaloa en los próximos seis años. Esa ha sido nuestra lucha como partido sinaloense y hoy que llegamos unidos al partido Morena y llega una persona como el doctor Rubén Rocha Moya, nosotros no tenemos por qué imponer nada. Nosotros en su momento firmamos un convenio con la dirigencia nacional. Definitivamente yo me refiero al estado de Sinaloa por razones obvias, aquí estamos en semáforo rojo. Hay entidades federativas que están en el semáforo verde, semáforo amarillo, donde pueden ellos desarrollar estrategias para el regreso a clases. Y ese regreso a clases, lógicamente, se debe de dar cuando ya se tengan los lugares dignificados, vaya. Perdón por la insistencia, ¿entonces no está de acuerdo con el gobernador sinalense con respecto al regreso a clases y tampoco con el presidente de la República? No, con respecto a Sinaloa no. ¿El presidente de la República? Con respecto a Sinaloa, con nadie. Ni con mi mujer, ni con mi hijo, ni con el presidente de la República, ni con Quirino Ordacop. Muy bien.